De Puebla Si Pues está muy muy padre No habíamos visto así ¿Cuánto tiempo tienen? Orale ya El aniversario apenas O sea es nuevo El aniversario apenas No solo venimos Nosotros dos Venimos a A la feria de Cerdán Pues no pensábamos Que venía tanta gente Si viene mucha mucha gente Si la primera vez que venimos A Cerdán también Perdón Este ayer No ya no nos tocó Llegamos un poco noche Gracias 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 Gracias